Hola, buenos días. Soy el Dr. Naum Cardona, médico de Colegio Sockschool, y el día de hoy estoy aquí para recordarles de las tres acciones permanentes que hay que mantener en todo momento en este sano retorno a las escuelas. La primera de ellas es el lavado frecuente de manos, o en su defecto, sanitizarnos con gel antibacterial, mantener en segundo lugar la sana distancia, y en tercer lugar, usar correctamente nuestro cubrebocas. Estas acciones nos van a cuidar de eso que no podemos ver, que es el coronavirus. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes hoy, Carla? ¿Todo, fiebre o dolor de cabeza? Muy bien. Para poder pasar, tienes que tener bien puesto tu cubrebocas, ¿eh? ¿Me puedes recordar cómo usarlo? Recordemos que el cubrebocas se cuelga por las orejas, el borde superior se coloca sobre la nariz y el inferior hasta por debajo de la boca. Así mismo, no olviden hacer el pellizquito del alambre que está en el borde superior del cubrebocas para que se quede fijo y no se muera. Muy bien, Carla. Quedó bien colocado tu cubrebocas. Ahora sí, puedes pasar. Adelante, que tengas buen día. ¡Hey, chavos! ¿Qué está pasando aquí? Ya sabemos que no debemos de estar así amontonados. Hay que mantener la sana distancia, por favor. Muy bien. Chavos, recuerden que la sana distancia es una de las acciones que son permanentes en este sano retorno a las escuelas. Hay que respetarla en los momentos cuando vienen por nosotros, cuando salimos al baño, cuando hacemos línea en la cafetería y cuando hacemos línea para salir a educación física. Recuerda que en las distintas áreas del colegio donde estés, encontrarás en el suelo marcas que te indicarán la sana distancia. ¿Entendido? Sí. Muchas gracias por prestar atención a las indicaciones que te mantendrán seguro en este sano retorno a la escuela. No lo olvides, ante lo que no podemos ver, cuidarnos es de ver. Gracias.